Un mensaje por redes sociales para anunciar presuntos ataques armados entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Vallagres, virtualmente paralizó varios poblados de Michoacán. La comunidad más afectada ha sido Tepalcatepec, en los límites entre Michoacán y Jalisco. Pero el miedo también ha perjudicado a los habitantes de la ruana. De acuerdo con lo publicado en Internet, en los mensajes presuntos sicarios del CJNG pidieron a la población no salir de su casa para evitar que personas inocentes sean confundidas con los enemigos, miembros del cártel de Los Vallagres. A mis amigos y ciudadanía de Tepeque y la ruana, les pedimos de favor que al escuchar el refuego se queden en su casa y no tengan miedo. La bronca es directo con el cártel de Los Vallagres y las autoridades corruptas. La gente común reciba un saludo y una disculpa del señor, Nemesio o Ceguera Cervantes, el Mencho, que está comprometido a terminar con esto. Y la pobreza en la que los tiene el abuelo, Juan José Farias, y Los Vallagres. Ánimo, y de antemano una disculpa. Gracias por la información que nos brindan de esos mugrosos es gran ayuda. Ánimo, decía el aviso. Hasta ahora no se ha confirmado la veracidad del mensaje, que algunas autoridades reconocieron que su objetivo es crear psicosis. La violencia en Michoacán no es nueva, de hecho, fue de los primeros lugares en exportar marihuana gracias a su fértil tierra. Sin embargo, en 2006 la situación se salió de control y el gobernador del estado lanzó un llamado de auxilio al entonces presidente de México, Felipe Calderón, 2006 a 2012, ante la brutal violencia impuesta por los Zetas, la familia michoacana y los caballeros templarios. La respuesta del mandatario fue desplegar al ejército y desde entonces no han vuelto a los cuarteles. Michoacán es una región estratégica por ser un lugar de paso de la droga y el control del puerto Lázaro Cárdenas en el Pacífico, punto de entrada de los químicos para las drogas sintéticas que han hecho millonario al CJNG. Como trasfondo de la violencia más reciente está la irrupción del cártel de Los Vallagres, Cárteles Unidos, y el enfrentamiento entre dos vecinos, Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del CJNG y nacido en Aguililla, y Juan José Farías, el abuelo, un veterano ex líder de las autodefensas. Hasta ahora, los únicos interesados en frenar al poderoso CJNG en su intento por controlar Michoacán han sido las autodefensas que, según los expertos, se mueven en una línea muy delgada entre quienes defienden legítimamente su pueblo y quienes se vincularon con otros cárteles. Más información en el blog del narco punto com.